Vamos, Nicanor Dolores, con ese mandolina y nos vamos por Antiecan Azucena, camiana hueta, rosas hueta, camiana hueta Setsuramana, camiana tsema, taquella china, escandalosa ta Canami hua koyangasha, canami hua koyangasha, maldita es veraz el homoza, un kota kichara yañe Azucena, camiana hueta, camiana hueta, camiana hueta, camiana hueta, camiana hueta Azucena, camiana hueta, 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 camiana hueta Va a llorar pa' su rintaca y se ve el pavo guantano ¡Gracias por ver!